Y con el famosísimo Manny Lucero Y el Scrappy Boy Con el que te presenta Tanto muy como has estado En Madrid está nublado No sabes como te da No parece que llueve dentro de mi Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aun Y no se si algún dia cariño vendas aqui Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar asi Muero por ti Y no se de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor Te pido que me entiendas Mi cabeza me da vueltas Y este corazon todavía no encuentra motivo para estar sol Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no se de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Quisiera que supieras que no soy feliz Por este tiempo y veré si muero por ti Orlando Islas Muero por ti ¡Échale! Estrellas de la... ¡Conmigo! ¡El Angelito Pilar! ¿Cuánto loco no has estado? En Madrid está nublado No sabes cómo te extraño Parece que llego dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún Y no sé si algún día, cariño, vendrás aquí Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor Te pido que lo entiendas Mi cabeza me da vueltas Y en tu corazón todavía no encuentro motivo para expresar Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y me duele estar así Muero por ti Muero por ti Vemos tiempos de tiempo Y veré si muero por ti Música 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 Música